La crítica literaria María José Punte nos invita a pensar en el contexto actual, las políticas del duelo y de la vida en común, a partir de un fragmento de Vidas Precarias de Judith Butler. Voy a leer un fragmento del texto Violencia, Duelo, Política, del libro de Judith Butler, Vida Precaria. Cuando perdemos a ciertas personas, o cuando hemos sido despojados de un lugar o de una comunidad, podemos simplemente sentir que estamos pasando por algo temporario, que el duelo va a terminar y que vamos a recuperar cierto equilibrio previo. Pero quizás, mientras pasamos por eso, algo acerca de lo que somos se nos revela, algo que dibuja los lazos que nos ligan a otro, que nos enseña que estos lazos constituyen lo que somos, los lazos o nudos que nos componen. No es como si un yo existiera independientemente por aquí y que simplemente perdiera un tú por allá, especialmente si el vínculo con ese tú forma parte de lo que constituye mi yo. Si bajo estas condiciones llegar a perderte, lo que me duele no es solo la pérdida, sino volverme inescrutable para mí. ¿Qué soy sin ti? Cuando perdemos alguno de estos lazos que nos constituyen, no sabemos quiénes somos ni qué hacer. En un nivel descubro que te he perdido a ti solo para descubrir que yo también desaparezco. En otro nivel, tal vez, lo que he perdido en ti, eso para lo que no tengo palabras, sea una relación no constituida exclusivamente ni por mí ni por ti, pero que va a ser concebida como el lazo por el que estos términos se diferencian y se relacionan. Mucha gente piensa que un duelo es algo privado, que nos devuelve una situación solitaria y que en este sentido despolitiza. Pero creo que el duelo permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política, comenzando por poner en primer plano los lazos que cualquier teoría sobre nuestra dependencia fundamental y nuestra responsabilidad ética necesita pensar. Si mi destino no es ni original ni finalmente separable del tuyo, entonces el nosotros está atravesado por una correlatividad a la que no podemos oponernos con facilidad, o que más bien podemos discutir, pero estaríamos negando algo fundamental acerca de las condiciones sociales que nos constituyen. De ello se sigue un dilema gramatical. Al tratar de explicar estas relaciones, debería decir que son relaciones que tengo. Pero ¿qué supone tener? Podría relajarme y tratar de enumerarlas. Podría explicar lo que significa tal amistad, lo que significa esta amante o lo que significa para mí. En tales casos, estaría constituyéndome como un narrador separado de mis relaciones. Dramatizando mi separación, tal vez lo único que podría demostrar es que la forma del vínculo que trato de explicar está minimizando su propia correlatividad, que está invocándola como una opción, como algo que no toca la cuestión de lo que fundamentalmente me sostiene. Por el contrario, el duelo nos enseña la sujeción a la que nos somete nuestra relación con los otros en formas que no siempre podemos contar o explicar, formas que a menudo interrumpen el propio relato autoconsciente que tratamos de brindar, formas que desafían la versión de uno mismo como sujeto autónomo capaz de controlarlo todo. Podría intentar contar la historia de lo que estoy sintiendo, pero sería una historia en la que el yo que trata de narrar se detiene en el medio del relato. El propio yo es puesto en cuestión por su relación con el otro, una relación que no me reduce precisamente al silencio, pero que sin embargo satura mi discurso con signos de descomposición. Cuento una historia acerca de las relaciones que elijo solo para mostrar en algún lugar de la marcha el modo como esas mismas relaciones se apoderan de mí y desintegran mi unidad. Necesariamente, mi relato vacila. Necesariamente, mi relato vacila. Necesariamente, mi relato vacila.